Desde Piura tenemos al imitador oficial de S. Oliva. Bienvenido a Coco Merino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Alexandra. Tranquilo, en Piura, me encuentro en Piura. Como yo soy estudiante de odontología. Yo estoy por terminar mi carrera, gracias a Dios. Enseño matemática también, enseño todo tipo de matemática, química, física, lo que es ciencia. Muy aparte del canto y todo eso. He trabajado pintando paredes, he sido pintor. He trabajado de jardinero, he trabajado de mozo, he trabajado vendiendo comida, preparando comida. Súper chévere. Gracias por permitirme contar esto. Porque, ¿qué pasa? Que ahorita, por ejemplo, yo estoy saliendo a cantar en algunos restaurantes y justamente me he tocado ir a un restaurante donde yo he trabajado. He sido mozo, he sido cortador de limón, he sido lavaplatos. Y realmente es muy rico volver a mis compañeros, a quien quiero muchísimo, y respeto también por lo que hacen. Y es súper chévere porque la gente va y te reconocen y te dicen, brother, qué lindo verte ahora que estás siendo cantante. Y todo eso es como que, wow, es muy rico lo que se siente. Estoy disfrutando muchísimo en la calle, en los restaurantes y agradecido con Dios totalmente. Pero creo que fue un tema de que, pucha, tenía barba, soy chato, dije, bacán, vamos con eso, vamos con todo. Si a mí me dijeran, no sé, descríbete en una palabra, yo creo que agradecido. Yo estoy muy agradecido, estoy muy agradecido, siempre humilde. Coco, ¿con qué canción nos vas a dedicar el día de hoy en el programa? Wow, me encantan todas las de Esio, pero yo creo que me gusta mucho mi ángel. Y no volveré a ser el mismo las mañanas, como le haré cuando a tu lado me despiertes con tus manos. Mi ángel, mi locura, tú. ¿Cómo voy a dormir si no me quedan ganas? Si tengo la vida solo para amarte desde que llegaste. Mi ángel, mi locura, tú. Ahí está, mi ángel. Déjame aferrarme a tu cintura, déjame amarte con locura, déjame darte una canción. Déjame inventarme un calendario, un millón de aniversarios, disculpa la anticipación. Para quererte empezaremos con enero, mil corazones en febrero. Y para marzo otra canción, abril y mayo, recordarte que te quiero. Que todo el año irás primero, para el amor no hay condición. Mi vida yo te regalé. Le cantaré a tu corazón. Son, son, son. Son tantos días que marqué. Que, que, que. El calendario se llenó. Ya no hay semanas sin tu voz. Mi calendario es de los dos. Una canción más y nos vamos, la última. Vamos, va. Ahí está. Y si mañana no estás, ¿y cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Y cómo le hago cuando ya no química nada? ¿Y cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Este fue Coco Merino, imitador oficial de S. Oliva. Muchísimas gracias.